¡Ya estamos al aire! ¡Estamos al aire en el Cumbianchero! ¡Energía de lunes, mi gente linda y encachada! ¡Un aplauso grande para recibir este día lunes lleno de energía buena! Desde acá, de su programa favorito, el Cumbianchero, con sabor a cumbia y con pasión de ranchero, como lo pueden ver. Les saluda a su amigo Juan Javier de Loncomilla, quien se siente contento de cada semana entregarle este espacio musical con lo mejor de las bandas rancheras nacionales y con la movida de la cumbia de Chile. ¿Dónde? A través de las pantallas de WAP TV y todas sus plataformas de distribución. Tremendos contenidos, tremenda programación durante todo el día y nosotros vamos de 7 a 8 en la tardecita cuando usted llega de la pega medio cabreado. Nosotros le tenemos lo mejor de la música ranchera para que se llene de esa energía, de esta música tan popular y que llena de alegría los hogares y los corazones de todos los chilenos, parientito lindo. Así que, chiquillones, yo estoy contento y sin antes de seguir presentando el programa, hablando de nuestras redes sociales y todo lo que les tengo que invitar, siempre le quiero guardar un espacio para que entre todos los chilenos que estamos viendo esta programación le mandemos un abrazo fuerte y cariñoso a todos nuestros compatriotas de la quinta región que han perdido sus hogares y que todavía están ahí esperando poder tener una solución y llenarse de ánimo, chiquillos lindos. Sepan que Dios siempre va a estar de su lado y después de esta tremenda prueba que les ha puesto la vida, van a salir airosos y seguramente la solidaridad de todo nuestro país ya va a llegar así con un abrazo grande y apretado para todos esos viejos que lo están pasando mal, parientito lindo. Y yo los quiero invitar a todos ustedes a que se sumen a nuestras redes sociales Cumbianchero TV, WAP TV y por supuesto, si a usted le gustan las camisas que luce su compadre Loncomilla, que yo sé que los chiquillones de la banda ya me la están mirando con muchas ganas, les quiero decir que ustedes también se las pueden ganar porque vamos a tener un sorteo ahora a final de la temporada, chiquillos lindos, de Subversa y Chile, Patronato 230, si usted anda en Santiago y quiere venir a comprarse ropa pero en cachá, moda masculina con estilo, estamos con una promoción. Si usted dice que va de parte del Cumbianchero TV, dos por uno en toda la ropa de verano, pariente, dos por uno para que queden armados de camisitas en cachá para que el próximo año nos tenga que estar pagando de más. Así que ya lo saben, súmense a las redes sociales de toda nuestra programación Cumbianchero, WAP TV y Subversa y Chile y gánese una de las camisas que vamos a sortear por nuestras redes sociales y en un programa especial que vamos a hacer con estos viejos en cachá, chavos. Ay, 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 oiga, yo me llego a cansar pero de la energía de lunes para transmitirles todo este power a ustedes que están en sus casitas y que sin duda cada día lunes y viernes se vienen al estreno del Cumbianchero a las 7 de la tarde porque les presento bandas rancheras que desde todo Chile se han interesado por venir a mostrar su trabajo. Y es el caso de esta agrupación que tengo aquí atrás que estoy muy contento de poder recibirlo. ¿Saben por qué o no? Porque ellos vienen del sur de Chile, desde los pastos de Osorno se pegaron el viaje para acá a la capital y hoy día están contentos de poder traernos su música, su alegría, su potencia y parte de su show que este fin de semana estuvieron ahí tirándose por todos lados en Santiago. Así que ya de eso y mucho más vamos a hablar del próximo bloque de nuestro Cumbianchero Chiquillones Lindo. Sin más preámbulo, dejo con la música a todos ustedes. Ellos son Banda Dominio. Y seguimos pisando fuerte, de la mano de Jaira Rico. ¡Tú andas! ¡Tú miros! ¡Tú miros! ¡Tú miros! ¡Ya! 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 guau! Engañaron tus promesas por culpa del destino traidor, yo siempre que te adoraba Engañan tus caricias Enreden tus falsedades Rodititan tus mentiras, mi amor Yo siempre creía en verdades Que me muera de tristeza Que me mata un sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas, que sea pa' siempre Yo no quiero que regreses Porque en tierra de aquellas malas, mi amor Allí ni la hierba crece Ay, mi vida A veces el amor tiene que doler, chiquitita Para darnos cuenta A quién tenemos a nuestro lado Ay, cómo sufro Cómo sufro, pierdita Oye, qué sabor Palmas arriba, los brazos arriba Palmas arriba, los brazos arriba Seguimos, seguimos, seguimos Porque esta fiesta comienza Ni la mano, ni la banda Dominio, dominio, dominio Sule, suele, suele Eso Ay, qué rito y sabor Chiquitita Hey, eh, hey Hey, hey Cuando salgo a tomar tu Marcela Ella siempre se toma la copita llena Cuando salgo a tomar tu Marcela Ella siempre se toma la copita llena Tengo una copita de oro Que siempre la uso cuando ando con ella Tengo una copita de oro Que siempre la uso cuando ando con ella Marcela Aquí está tu copita Marcela, no la cambio por nada Marcela Tu copita de oro Marcela, te la lleno con vino Marcela Aquí está tu copita Marcela, no la cambio por nada Marcela Tu copita de oro Marcela, te la lleno con vino Me fue más arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Seguimos vacilando, seguimos vacilando! ¡Banda Dominio, Dominio, Dominio! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Más fuerte el aplauso, aplauso, aplauso para Banda Dominio! Oiga, bienvenido, pariente, bienvenido, bienvenido Bienvenido a estos tremendos artistas rancheros Oiga, para acá, para atrás también, chiquillones No se sientan mal porque les estoy dando lo peor que tengo ¡Aaah! Día lunes y a toda ranchera partimos desde la ciudad de Osorno Con cariño para la capital y para todo Chile, variante y doliendo Por supuesto, muy contentos de estar aquí en este gran programa Por supuesto, ¿cierto? Felices, ¿por qué decirle? Porque estamos mostrando nuestro trabajo aquí En este gran programa que es WAP TV, ¿verdad? Por los canales, pantallas de WAP TV Sí, por supuesto Aquí, con el gran hombre, con el hombre que la lleva, ¿cierto? Con el hombre de la energía, con el energía ¡Eso! Oiga, pero mire De eso, de la vuelta buena que se pegaron por la capital Porque creo que se mandaron una gira interesantísima Por este fin de semana Estos amigos están rematando aquí en el cumbianchero día lunes Olvídese, pero vienen con energía Se nota que son sureños, ¿eh? Sí, también Claro, porque sabe que tú iros cualquier tocata Y andan con la energía tope, moñor Venimos de la tierra De la leche y de la carne No, y mañana nos esperan cinco metros de leña para picar Así que... ¡Ay, cuantos, cuantos! Como a las ocho y media hay que estar allá Claro Ya lo sabes ya Viejos del sur, viejos encachados Son los que tenemos en el día lunes del cumbianchero Así que, mi gente linda No se pierda No se vaya de la sintonía De cumbianchero TV Les vuelvo a recordar Súmense a nuestras redes sociales Y a los viejos que encontraron encachada la camisa en Loncomía Súmense a Suerza y Chile Porque vamos a conversar Los vamos a conocer Y vamos a disfrutar De un gran programa de día lunes No se vayan de la sintonía de Cumbianchero TV ¿Cómo están, mi gente linda? Aquí estamos de regreso En Cumbianchero Con sabor a cumbia Y pasión de ranchero Aquí estamos con mis amigos de Panda Dominio Un aplauso grande para recibirlos nuevamente En el segundo bloque de tu programa de tarde El programa de la música ranchera Y en la música cumbiera de Chile ¿Dónde está usted? Aquí en las pantallas de Guapte Vos parientito aquí con su compadre Juan Javier de Loncomía Y hoy día feliz de recibir Estos viejos agallados Deos son los navarientes Oiga, muy bienvenido ambos Carlitos, Tocayo Muchas gracias Muy bienvenido al cumbianchero Muchas gracias Un privilegio para nosotros estar aquí Por supuesto Y agradecer también esta linda plataforma Que tienen ustedes El canal, ¿verdad? Para poder mostrar todo lo que es el trabajo De los grupos Que a veces nos cuesta tanto Hay un género muy grande de música ranchera Y hay muy pocas formas Donde uno puede mostrar su trabajo Y este programa para nosotros ha sido espectacular De poder venir de tan lejos Desde Osorno A mostrar nuestro trabajo aquí Para toda la gente Que vive el programa, por supuesto Y toda la gente también El agradecer somos nosotros Somos nosotros, Carlitos De que ustedes estén acá De que una vez más El show que presenta Banda Dominio Me imagino que este fin de semana Estuvo bien regado De presentaciones Así que para que nos cuenten Y les manden saludos A todos los viejujos Que los vieron el fin de semana Oiga Sí, estuvimos El sábado Estuvimos en el hoyo El sábado Les llegó al hoyo Eso El dominio Sí Sí, estuvimos en la gente Banda Dominio No, pues oiga No sea así Mira la gente allá en la casa Mire cómo se ríe De aquí veo a los viejujos Riendose Un tradicional centro de eventos rancheros Que tenemos acá En la comuna de San Bernardo ¿Verdad? Así es Así que Banda Dominio Se estuvo presentando ¿Cómo les fue oiga? Porque un público bien cariñoso ahí Oiga Nada que decir La gente espectacular El centro de eventos espectacular ¿Cómo se lo bailaron los viejujos? No Ni se imagina Oiga Cuéntenme una cosa ¿Se habían pegado esa vuelta por Santiago Tocando en locales santiaguinos? No Era Ah, la primera vez pasada No, primera vez Primera vez Qué lindo Oiga, ya Entonces Desemboquese Nuestra primera vez en el hoyo Y nuestra primera vez en Santiago Ojalá que les haya quedado gustando Marlita No les vaya Que no les vaya a quedar gustando Ojalá que les quede gustando a la gente Y ahí están las redes sociales Banda Dominio Chile Oye, para que los busquen en redes sociales Chiquillones Contacto Para las contrataciones Importante Importante porque Bueno Tres centros de eventos ya supieron de la calidad De la presentación de Banda Dominio Así que ahí estamos dejando las redes sociales Ahí sale Palomino con los lentes Esos que tiene de Terminator Que oye, sale violento Siempre Para que conozcan en detalle Están ahí Mira en el Instagram Están todos los integrantes Hay una descripción biográfica De cada uno de ellos No sale el Estado Civil Así que lo vamos a hablar después En el último bloque Pero ahí están las redes sociales Para que sigan a Banda Dominio Así que chiquillos lindos Vamos a seguir hablando De cómo anduvo el cariño a la gente Este fin de semana Aparte de los cariños Que le hicieron en el hoyo ¿Cierto? ¿Se por supuesto? ¡Le gota! ¡Le gota! Y después ¿Para dónde arrimaron Con el show Pariente Caldo? El día sábado nos presentamos En el Centro de Eventos de Loíos Como dijimos Espectacular la gente Nada que decirle De los años que llevo Creo que nunca me había tomado Tantas fotos Y llevo hartos años en la música Nunca me había tomado tantas fotos Como las que me he tomado En Santiago Y usted puede decir Oiga pucha La gente no nos va a conocer Estaban con Cuéntela Estaban con un poquito De inseguridad Al respecto ¿Sabes qué no? Estamos acostumbrados A la fal... ¡Aaah! No, no, no No, no Oiga si La falsa humildad De la mente no vale nada No, teníamos Teníamos las ganas Y teníamos la fe Que sí Que el público Ia recibir Además que esto Le encanta A toda la cumbia ranchera Y donde vamos Es porque van a Van a disfrutar del show Van a disfrutar De los grupos Independiente del género Porque hay diferentes estilos Así que Se sintieron bien Con el tanto La gente Son cariñosos Los chiquillos En fin Este fue un verano Para nosotros muy bueno Gracias a Dios En todos los lugares Donde estuvimos tocando Este año Lo que fue verano Nos recibieron muy bien Muy contentos Por el trabajo Que se está haciendo Con la banda Y como le digo Es espectacular La gente con nosotros Se portó excelente Bailaron desde la primera canción Hasta la última En los tres centros de eventos En los tres centros de eventos En los tres centros de eventos El hoyo Después se fueron a El reventón ranchero Ese no lo conozco Ese queda en Puente Alto Está en Puente Alto Ah, se movieron por ahí mismo El reventón ranchero El día ¿Qué día estuvieron ahí? El domingo El domingo No, bien La gente cariñosa Igual los dueños de los locales Todos cariñosos Con nosotros Mande agradecimientos No, saluda a todos Un besito Yo me saco el sombrero Con los locatarios capitalinos Que traen bandas rancheras Y les dan la chance De poder tocar acá Blandas que vienen Del sur, del norte Que de repente Ustedes hacen un sacrificio Importante de venir para acá Sabemos que Muchos de ustedes También tienen otras ocupaciones Y obviamente Tienen que correr turnos Para allá, para acá Permiso en la pega O de repente Mover los hilos Para poder darse la vuelta Y que tengan Un fin de semana Tan nutrido Como el que tuvieron La verdad que se agradece Y se les da también La gratitud A esos dueños de locales Que le dan la chance Buscar libros Pero vale la pena De repente Está contento usted Sí, yo contento Feliz Porque nos encanta Entregar nuestra energía Nuestra alegría A la gente Siempre esperamos Entregarlo mejor Somos de los grupos Que Y lo conversábamos Hace un ratito Con mi compañero Somos de los grupos Que si no mojamos La camiseta Si no la estrujamos Después de los chicoteados No vale Claro Oiga valiente Javier Cuénteme una cosa Y el redentón manchero Ayer domingo En un horario Y después ¿Para dónde partieron? Nosotros lo fuimos después A el Chancho mío El chancho mío Y la arrematamos Me encantó Ese lugar Se pegaron El circuito Panchero más violento Aquí en la camiseta Oiga Se nota que son viejos Criados con leche Y carne sureña Porque oye Los ve usted Pero sanito Oiga Tomaron pura agua mineral Ustedes deben haber venido Con el bidón de leche Purita de alegría Eso de ahí mismo De ahí del hombre del campo Así que antes de llegar acá Se va a alechar ¿De qué parte usted? ¿Usted de campo a campo Carlito? Bueno Nací aquí en Santiago Pero me fui desde chico Sí Nací aquí en Santiago Tuve un tiempo viviendo aquí en Santiago De ahí ya me fui al sur Y me estacioné Como en la provincia De la ciudad de Purranque Osorno Ahora estoy hablando de Osorno Así que La ciudad de Osorno Así que un saludo también Para toda la gente Sí Mándele un saludo a todas Oiga Yo le quiero mandar Un saludo grande A los viejos de Osorno Sobre todo a los viejos de la radio Que tengo grandes amigos yo ahí Que siempre difunden muchísimo La música ranchera Y la sabrosita Por la radio sabrosita Esa es nuestra casa Con mi compadrito Peter Sabrosón Eso mi hermano Le mando un abrazo grande A mi querido amigo Gran locutor de radio Peter Sabrosón Que siempre está ahí Con lo mejor de la música ranchera Le da la oportunidad A todas las bandas rancheras Que ya obviamente Llegan con un trabajo Sólido y contundente En lo musical Así que también Le mando un abrazo grande A todos los de radio Sabrosita Que lo hacen sonar Fuerte la ranchera Pariente Un saludo también Nuestro inicio Sí Nuestro inicio Partner Y la sabrosita Bueno y oiga Ese centro de eventos Es buenazo también Sí Ay 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 ¿Cómo usted ve la diferencia Entre la energía De un centro de eventos Como es la sabrosita Que ahí también Sabarrota de gente Y lo que vivieron acá En la capital Mirá esto La gente disfruta De la música ranchera A nivel nacional La diferencia Los reímos nosotros Porque los grupos De aquí Quieren ir para allá Y los de allá Quieren ir para acá Pero Pero Disfruta la gente Total Total El nivel de alegría El nivel de baile ¿Dónde bailan más? ¿Dónde piden más fotitos? Yo creo que la gente En el sur quizá Un poquito más corte genio ¿No? ¿Para pedir fotos? ¿No? ¿Cómo será? Cuando van bandas De aquí del norte Para allá Bueno eso es obvio Cuando lo entreviste Los que han ido para allá Claro Les vamos a poder preguntar Pero por lo menos Ustedes que estuvieron aquí En la capital sintieron el cariño De los capitalinos Acá con una banda Lo que pasa es que El público es como De repente la gente Cuando nosotros salimos de allá Por lo menos Venimos a Santiago La gente con nosotros Disfrutó nuestro show Se sacó muchas fotos Con nosotros Y es como lo contrario Cuando la gente va para allá Nosotros ya estamos acostumbrados Los grupos obviamente Que van de aquí para allá Se sacan Fotos con toda la gente ¿Por qué? Por un tema de conocimiento Ya que los conoce la gente Es bueno porque se van Se van cruzando Se van cruzando Los públicos Los públicos Exactamente Yo creo que es muy bueno Que exista este nivel De digamos De expansión De que los grupos sureños Hagan las gestiones correspondientes Para darse la vuelta por Santiago Puedan obviamente Tener la oportunidad también Porque uno se puede dar Las vueltas que quiera Pero si no tiene show Bastante difícil se hace Poder hacer el sacrificio De viajar Y no poder tocar en vivo Que es Mire Tenemos un apoyo ahí Me acaban de avisar Los chiquillones De una primicia Que nos están Nos quieren presentar El día de hoy Ustedes como banda dominio ¿De verdad Carlito? Sí Bueno este es un temita Ay 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 ¿Qué pasó ahí? David Palomino Siempre me hace esto Tú vas Estoy concentrado Hablando de cosas serias Y me hace esto ¿Dónde grabaron ese video? La canción es La gallina La gallina Cuéntese la historia Esa canción Algo me dijeron Me pareció Pero algo Que pasa En todos los campos de Chile Sí Realmente Bueno Primero que nada Este es un tema original De nosotros Este es un tema original Escrito Melodía y Letras De banda dominio Banda dominio En mi persona Soy como el que escribe Las canciones Usted es el bueno Para el lape Claro Para el lape Primero que ahí sale No Palomino ¿Por qué me hace esto David? ¿Por qué me hace esto David Palomino? Pero bueno Miren que me dé Concentro Estamos hablando Acá estamos No este es un temita Que bueno Nació Un día Fue en comunión Con Don David Fue con Águila Récord Ahí Porque un día dijo Ustedes que son del campo Dijo debieran tirarse Un temita más o menos Relacionado con el campo Como de repente Hay conflictos Entre vecinos Y toda la cosa así Hay que decir A la gente de ciudad Que nos vea Que de repente Hay conflictos menores En el campo Pero que son súper Cotidianos Pero Cuente por qué Porque ahí viene El desarrollo De esta canción De repente hay personas Que no sé Por la vecina Se le pasó la gallina Para la huerta A la vecina Ay vecina Pero por qué pasó Esto su gallina Y pasa más que regularmente Porque hay gallinas Golosas Que siempre se cuartean Por la calle Se pasan para el lado Y son de buen olfato Se van al almácigo Y dejan la Pura En el huerto del lado Si o no Exactamente Ahí nace esta canción Con un poco de picardía Ahí Como la picardía Del sureño Obviamente De la gente de campo Y la picardía Que tiene que estar siempre A flor de fiel Nos gusta escribir temita Así con picardía Para la gente de campo Hay varios temitas También que Oye con ese formato Podría ser la del chancho La del pato Sí Hay muchas canciones No Hay harto que cortar Por ahí Hay harto que cortar Con esa temática Porque además La gente De nuestros campos Se siente muy identificada Porque yo creo Que a todas las vecinas Le ha pasado eso Que de repente O se le pasó el perro Para el lado Y le mató Todas las gallinas También Entonces hay una serie De cosas Que claramente En la ciudad La gente No la ha vivido No las conoce Pero para nosotros Son algo tremendamente regular Que eso suceda Y que ustedes hayan hecho Una canción Lo encuentro Bueno Y cómo está el video Cómo andan las reproducciones Bastante bien Hace cuánto que está estrenado Este video Está estrenado Un par de meses Un par de meses Pero en el verano Sí, en el verano Pero ha ido ¿Dónde se grabó Carlitos? Este video se grabó En el lugar de Trumao Que queda un sector Trumao Trumao Que es un lugar Que está A una distancia De unos 25 kilómetros Del lugar de Osorno Aproximadamente ¿Hacia el sur? ¿Hacia el norte? ¿Hacia la costa? ¿Hacia la costa? ¿Hacia la costa? ¿Hacia la costa? Miren, a ver lugares bonitos Ahí están Puro verde Miren, muñón No, qué bonito La locación Y ¿Qué le puedo decir? ¿Qué se tuvo que sacrificar? Siendo el protagonista De este video Y tenés que interactuar Con la modelo Nuestro timbalero El timbalero Ah El bebé Pero el primero Que se sacrificó Lo voy a entrevistar Personalmente Para ver cómo le anduvo ¿Quién es esa señora? Mi Oiga Y esa niña Siempre sale alimentando A tirarle grano A la gallina En ese estilo El primero que se sacrificó Fue don David Palomino Para escoger la madre Yo creo que le costó mucho No, lo que pasa Es que su religión Le permite eso Porque tiene una visión Totalmente profesional De ese tipo de cosas Así que no Pero de verdad Se entiende, se entiende Mire Dios santo Ahí está, me la ves Oye Hay un saludo también Para nuestra modelo Que fue en ese programa Mándenle un saludo Para nuestra amiga La Tai Barra Del lugar de Ozón No sé qué Es de Ozón a la niña Es de Ozón Para que vean Una belleza local Para que usted vea Entra a esa agar Ah Le dejamos esa papita Para que se meta Al YouTube Y usted le pone Banda Dominio Ahí en Águila Record El canal oficial En YouTube Y va a poder ver Ese tremendo Video Veo, no sea así Pariente Porque siempre En comillas Lo tiran a la alán Señor Uno no puede hablar Seriamente Pariente ¿Se da cuenta? Ya chiquillones lindos Entonces Me dicen que Se llenaron Se van con el corazón Llenito de cariño De vuelta para el sur Pero todavía no se van ¿Cuándo ya van Van emplumando De vuelta? Nos vamos el día Miércoles ¿Qué? Nos quedan algunos Trabajitos que hacer Acá Así que Vamos a estar Hasta el día Miércoles ¿Dónde les toca Les toca ir a pegarse Una repasadita? No, mañana Vamos a grabar Un video Un videoclip Así que aprovechar Que estamos acá también Entonces Se van a poner De acuerdo con Palomino Para que me den la papita Yo siempre les pido Una papita A las bandas rancheras Para obviamente Después cuando saquen Ese material Nosotros Recordarle a la gente Que nos ve Porque todos los días El programa Cumbianchero Va en vivo Lunes y viernes De 7 a 8 Por las pantallas De muchas plataformas De distribución De cable Y señal abierta 21.1 Para que lo recuerde Pero también Los capítulos Están en YouTube Que están alojados ahí Y la gente Los puede ver En cualquier minuto Y hoy día Aquí por las pantallas De WAP TV El Cumbianchero Por supuesto Vamos a hacer El estreno De nuestro último trabajo Que es El Cantinero Ay, ay, ay Esa es la papita Que me sale Nuevito De paquete El Cantinero Temita original también Que me lo traen de regalos O compárenlo en comillas Exactamente Para estrenarlo aquí Y se lo vamos a comentar A toda la gente Y lo vamos a cantar Más ratito Hoy día aquí Y se viene video No sé para dónde Nos irá a llevar Ay, yo casi me estoy invitando Solo Porque nos va a invitar Después a una parrillada El David Palomino Que es un gran productor Que además De grabar el video No nos va a mandar Pasando hambre Por cierto Vamos por canje Aquí el local Vamos a ver Porque después del video Ya retornamos Para Pero por supuesto Si lo vamos a las casas Para sus llevas Sureñas Oiga Así que Se van con Las maletas llenas De cariño De Todas las parcialidades Que los pudieron Ver Pudieron disfrutar De su show Así que Me alegro muchísimo Ojalá que hayan Pegado una punta Al tiro Para que peguen La vuelta Salimos muy contentos Porque nos dijeron Chiquillo La puerta abierta Cuando quieran Y eso no se lo dicen A cualquiera Se lo puede decir Sí, nos dijeron eso Así que muy contentos Por eso también Hoy estamos viendo Estamos viendo el canal Oficial de Águila Records En YouTube Así que para que Todos los que Nuestros Telespectadores Que están en este minuto Acompañándonos Y que ya se hacen parte De esta familia El cumbianchero Se vayan ahí A Águila Records Se suscriban Denle a la campanita Variante Le quiero decir a todos Que es gratis hacer eso No le cobran A usted no le va a salir Ningún cargo en su tarjeta Siga las bandas rancheras Que usted Gusta de su música Aunque sean bandas Que comiencen Que no tengan tantos seguidores Denle like Suscríbase Métale a la campanita Para que se enteren De manera gratuita Inmediata Cuando tengan estreno musical Y para nosotros Tan importante Así que De eso De la música Y de mucho más Siempre con la energía a tope Acá en el cumbianchero Nos vamos a comercial Y seguimos conociendo Esta tremenda banda Dominio Desde la ciudad A zona para el mundo Pariente Ya estamos de regreso En cumbianchero Si usted recién Se viene integrando A las pantallas De este programa alegre Donde dijo Oye que tanto viejo De sombrero Porque estamos en el cumbianchero Con sabor a cumbia Y pasión De brancheta Y hoy día Me acompañan Mis queridos amigos De banda Dominio De ozono Aplauso grande Para ellos Chiquillones Oiga de De arica puntar Tienen todo lo que involucra Las pantallas oiga De la distribución Estamos ahí saliendo Con banda Dominio Estábamos conociendo Un poco de la pasada Que se pegaron Por Santiago Gui Con mi pariente Carlos Director ¿Usted es el director musical? Pariente Carlos ¿no? Sí O más o menos Más o menos Ahí trabajamos entre todos los temas Ah ya está Pero vocalista también Sí vocalista de la banda Yo lo tenía conocido Como el osito de peluche ¿Usted sabe? Ah sí Bueno el temito por ahí En las redes sociales Por un video Un video sí Mandarle con eso Estuvimos promocionando Que ustedes hoy día Van a estar acá En vivo Junta a nosotros Oiga queremos conocer A los integrantes de la banda Acompáñenme para allá Que me los va presentando Usted mismo Y les va pasando el micrófono Ahí en el acordeón tenemos En el acordeón tenemos A Osvaldo Burra Directamente ¿Desde a dónde? De Mantilwe compañero ¡Ay, ay, ay! ¡Que se manden el saludo A todos los viejos de por allá! De los viejos de campo Aprovechamos de toda esa gente Que nos da su apoyo Por allá también Rebueno Solado Enchelago Mándele pariente Le mandamos un saludito A toda esa gente de campo Que disfruta la ranchera Porque disfruta que la bailan Para allá ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso grande! Vámonos por acá Porque vamos a terminar aquí Con mi pariente Y en la guitarra Por acá en la guitarra Tenemos A nuestro hombre Nosotros a él le decimos El guardaespalda Usted verá por qué Oiga Menso El hombre que ocupa más tela Para las chaquetas Que se mandan a hacer Un viejo Pero de puro lomo nomás Vamos a dejar ahí Para que se presente Y manden su saludo Por supuesto Mánden su saludo Para que lleguen El miércoles sanito Allá de vuelta a son Bueno, mi nombre es Pablo Paredes Muy contento de estar acá Quiero mandar un saludo Especialmente a A mi pareja Lilian Namoncura Que está conectada Mirándonos Así que Le doy las gracias a ella Por el apoyo Igual que nos Nos brinda de lejos Siguiendo las páginas Siguiendo el canal Así que Le mando un saludo a ella Sé que me está mirando Así que Oye Aplausos Muy enamorado Oiga Para todos los que dicen Que los rancheros Son viejos desordenados Aquí estamos Comprobando Que es lo contrario Y aquí El hombre De las tres baquetas Presente Ese pariente Después le vamos a explicar Por qué Bueno Un saludo A toda la gentecita Que nos está viendo Un saludo especial Para mi viejita Que está mirando Aquí Puro buenos niños Un saludo Para familiares Para mis primas Catalina Que le prometí Un saludito Ahí Si no Después me pegan Pero un saludo A toda la gentecita Que nos sigue Así que Ahí Banda Dominio Eso Firme con ello El hombre El hombre protagonista Del video Estuvimos hablando Tras Bambalina Así que después En redes sociales Les voy a contar Por qué le dicen El tres baquetas Pase para acá Venga para acá Pariente Carlos Atrayécese como la pindi No importa Aquí estamos Aquí Aquí tenemos a nuestro Bajista Por supuesto Aquí el hombre Que le pone todo el sabor Ahí en el bajo Este cabrón Vamos a contar una historia Con este chiquillo Somos los creadores De la banda Dominio A ustedes son los dos Los dos que fundaron La semilla Y terminó En esta tremenda Agrupación ranchera Porque te lo felicito Lo felicito Mándenos saluditos Un saludo Bueno un saludo Para toda la familia Yo soy bajista De banda Dominio Junto con Carlitos Fuimos los creadores De esta gran agrupación Familia En realidad También Bueno mis hermanos Pero en general De por sí Todos Familias Los tres Hay que decir Que bueno Contar un poquito La historia De cómo comenzó Todo esto No lo habíamos visto Con Carlos Hace muchos años Si los conocemos Bastante años Entonces En el instante Estaba en la ciudad De Portomón Y obviamente Yo no sordo Que sí que los topamos Un día Y decimos Oye ¿Por qué nos formamos algo? Está sonando harto Los dos por todos lados Tocando Exactamente Estaba en otra agrupación En ese tiempo En esos años Pero quisimos formar algo Estaba sonando La música ranchera Ya de a poco Y bueno Salió Hugo Blanco Claro Salió buena música El tema es que quisimos Formar la banda Pero faltaban integrantes Ese era Esa es la anécdota De la banda La anécdota Anduvimos buscando Por todos los tiempos Anduvimos buscando Como dos a tres meses ¿Y dónde los tenían? En la misma casa En la familia Mis hermanos Sí Hay que decir que de ahí Empezó todo este Esta agrupación Un saludo grande Para la familia Un saludo para la familia En general Toda mi familia Que siempre ha sido Fundamentale En esta trayectoria ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años? Seis años ya Seis años ya De trayectoria Hay que decir que Muy contentos por eso Hemos crecido Y queremos seguir Rompiendo frontera Y todo lo demás Los felicito Los felicito Muchas gracias Un aplauso grande Para uno de los fundadores Junto con Carlitos Atrinquémonos para allá Porque ahora nos va a tocar Volver a cantar A disfrutar Oiga Vamos a seguir Invitando a toda nuestra gente Que hoy día Lunes Comienza la semana Con la energía ranchera Pariente Yo le dejo aquí Porque usted tiene que aplicar Ah no Pero ahora ya le pusieron el otro Así que va a poder cantar tranquilo Sí Chiquillos lindos Yo les quiero dar las gracias A todos A todos los hermanos Oiga Que vinieron para acá A mi compadre Que me tiene una historia pendiente Después Me va con Sí Oiga Usted también No me han dado saludos Menos mal que me soplaron los chiquillos Después va a llegar el pariente Por allá Por de vuelta Para decir La ñura Hablaron de todos Menos de mí ¿Cierto? Oye Javierito Venga para acá Usted también Claro Oye Mándenle saludos Al tío pariente Porque si no después Este me dejó varado Primeramente Un saludo Para nuestro sello Águila Récord Muchas gracias Por el apoyo Que nos está dando Don David Águila Récord Siempre ahí Apoyando la música Tropical Ranchera Verdad Esta gran Movimiento Movimiento Que está viviendo Nuestro país Y que contento Primeramente Un saludo para él Quiero mandar un saludo También a mis compañeros De trabajo Ajá Por el lado de Osorno También un saludo Saludos a los viejos Ahí está Para los chiquillos De Agua Sur Trabajo No andes Oye ¿No andes cortando el agua Si uno se puede demorar Un par de meses ¿Sí o no? De hecho De hecho Es al revés Nosotros sacamos agua Es una empresa Es una empresa De pozos profundos Así que por ahí Andamos sacando agua Te dieron pecas A viejo ¿No? El foto profundo El foto profundo Lo tienen de bruca Así que un saludo Para ellos También para todos Nuestras fans De Osorno Que nos siguen Muchas gracias Por la difusión Ahí a todas las chiquillas A la Soto también A nuestra amiga Mireia Que también nos apoya mucho Qué bueno eso A toda la familia Por supuesto De los chiquillos también Un saludo también Para mi hijo Nicolás Ahí en Osorno Por supuesto Javier Por ahí va Le van a pegar La repasada en la casa Acuérdense que tienen que llegar De vuelta Sí Un saludo más A toda la gente de Osorno No es que nos apoya A la familia A mi amorcito Que está en la casa ¡Eche hombre mícale! Otro más ¡Eche hombre mícale! Eso A mi hija también Que debe estar viendo ahora Así que eso Un saludo mi amor Las amo mucho Y estamos aquí Lindo compadre Mire yo con esto Doy fe De que la gente ranchera Es buena gente Buenos hombres Hombres fieles Amantes de sus señoras De sus familias Y esto no está Y aunque se estén riendo Los viejos No mentira No Pero de verdad Que es muy lindo Porque sin Yo lo repito Cada programa Con cada banda ranchera Bueno con los cumbieros también Los cumbieros más desordenados No mentira Pero los rancheros Necesitan del apoyo De la familia Porque ensayo Y los fin de semana Y por lo general Ustedes ya tienen su familia Y estos proyectos Se arman quizás En una etapa posterior Los cumbieros son como más jóvenes A veces las bandas rancheras Como en el caso de ustedes Se juntaron hace 6 años Y comenzaron este movimiento Y hoy día Con el favor de Dios Y su trabajo Están ya Saliendo de las fronteras De su región Y están mostrando su trabajo Que se diga más Y vamos con la música Y vamos con la música Porque tenemos un estreno ¿Cuál sería entonces este pariente? El cantinero Original 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 de banda Dominio Sonando fuerte en el cumbianchero En las pantallas de WAPTV Se viene la música viejones Y seguimos rompiendo los límites Con banda Dominio 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 ¡Ay, qué sabor fielita! Cantinero, sírvame un tequila Cantinero, me quiero embriagar Cantinero, no me lleve afuera Esta noche me quiero emborrachar Cantinero, tenga compasión Ando dolido del corazón Tiene mi mesa con mucho alcohol Quiero borrar todo este dolor Porque las penas se pasan tomando Tomando whisky, tequila y ron Hoy me amanezco en la parranda Con mi botella abrazado los dos Porque las penas se pasan tomando Tomando whisky, tequila y ron Hoy me amanezco en la parranda Con mi botella abrazado los dos Porque me quiero emborrachar Y mis penas ahogar Hoy yo quiero tomar Tomar hasta olvidar Un vasito de ron Tequila con limón ¡Qué gran combinación! Hoy cantinero Llené mi copa de alcohol Hoy cantinero Ahogo todo este dolor ¡Ey cantinero! ¡Dos más! ¡Para emborracharme de esa mala mujer! ¡Ay, qué sabor! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Dos más! ¡Y me refiero! Porque las penas se pasan tomando Tomando whisky, tequila y ron Hoy me amanezco en la parranda Con mi botella abrazado los dos Porque me quiero emborrachar Y mis penas ahogar Hoy yo quiero tomar Tomar hasta olvidar Un vasito de ron Tequila con limón ¡Qué gran combinación! Hoy cantinero Llené mi copa de alcohol Hoy cantinero Ahogo todo este dolor La música y la amistad Unidos en un solo grupo Tu habla Dominio 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 Ay, 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 ay ¡Eso! Salud Aplauso, aplauso, aplauso Para Banda Dominio Oiga, están llegando Mensaje a través de las redes sociales De la gente del sur de Chile Que estaban muy contentos De verlo acá En las pantallas De cumbian Así que, chiquillones lindos Muchas gracias de nuevo Muchas gracias a ustedes por este Lindo De campo, como lo decía usted, pariente También Un cariño grande y tremendo En este programa Que tú lo encuentras En las señales De WAP A través de 21.1 Y todas nuestras plataformas En todo Chile Nos despedimos Con un gran, gran aplauso Para esta tremenda banda Dominio Ya lo saben, chiquillos De 7 a 8 Nos encuentra Cumbianchero Con sabor a cumbia Y pasión de ranchero Nos vemos en bien ¡Eso! 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 ¡Eso!